Se lanza en el municipio de Andes la finca segura, una finca que en un trabajo conjunto con la gobernación, con la alcaldía de Andes y especialmente con los agricultores, los cafeteros, se determina que una finca puede ser ejemplo de seguridad porque tiene vinculación de sus dueños, porque sus administradores están comprometidos, porque los recolectores están comprometidos, porque la comunidad está comprometida, porque tiene tecnología y porque tiene todo el apoyo de nuestra fuerza pública con nuestro ejército y nuestra Policía Nacional. En el suroeste antioqueño, hace un año sufrimos tal vez de las afectaciones más graves con homicidios colectivos, homicidios que se daban en las fincas cafeteras por disputa de rentas criminales de grupos armados al margen de la ley, que por esa disputa generaban homicidios, había microtráfico, consumo y se tomó la decisión de avanzar en un proyecto conjunto entre nuestro ejército, nuestra policía y la gobernación para recuperar la seguridad, para recuperar la tranquilidad. La gobernación de Antioquia, en un esfuerzo de acción unificada con las distintas instancias en materia de seguridad y de justicia en el departamento de Antioquia, emprendimos un esfuerzo focalizado para atender todas las problemáticas de seguridad en el suroeste del departamento de Antioquia. Primero, el plan cosecha cafetera en el año 2020, el plan suroeste seguro en el año 2021 y el plan suroeste más seguro en el año 2022. Uno de los principales resultados de todo este esfuerzo interinstitucional liderado por la gobernación de Antioquia es el modelo de seguridad rural denominado Finca Más Segura, que se presentó oficialmente en la vereda Alarmita del municipio de Andes. De esas 73 fincas iniciales, esperamos que en el suroeste avancemos en 10 municipios y avancemos a unas 823 fincas cafeteras que ya están de alguna manera caracterizadas para de allí avanzar a otros sectores económicos y ojalá como modelo y como referente a otras partes del país. Con el acompañamiento de todos los dueños, de todas las personas que laboren en la región, porque no son solamente de una finca, para que de esta manera podamos integrarnos y consolidemos más la seguridad en la región. Esta estrategia es muy buena, es excelente, de pronto estamos hasta en mora de comenzar con ese proyecto. Es muy interesante, creo que es necesario para la seguridad del campo, para nosotros los agricultores que necesitamos esto. Las fincas vinculadas contarán con herramientas de seguridad física y tecnológica conectadas permanentemente a una central de monitoreo. Control de iluminación, sistema de control biométrico para el personal, alarma de alta potencia sonora, cámaras IP de alta resolución y un botón de emergencia que puede ser fijo o inalámbrico. Esta alarma va de una forma, no solo física, que es el ruido que va a permitir escucharse entre las fincas, sino también dentro de una plataforma donde nos envía a nosotros de una vez la alerta y nos indica qué finca está en un momento de riesgo. Yo creo que esta es una acción conjunta, este es un trabajo unidos, interinstitucional y que ya ha venido dando resultados la presencia unificada en el suroeste. Disminuimos los homicidios en forma importante del año 2020 al año 2021 y este año 2022 en el suroeste viene también bajando en forma constante. Y eso para nosotros significa que podemos garantizar un monitoreo permanente y un acompañamiento decisivo para que esos territorios sigan siendo un territorio de paz, sigan siendo un territorio de vida y por supuesto sigan siendo un territorio próspero para que la economía nuestra que es el café pueda seguir trabajando con tranquilidad. Este propósito por la vida y por la seguridad ha empezado a dar resultados concretos y lo seguirá dando más ahora afincado en este proceso de finca más segura.